Granada 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 Granara, tierra, incendio en cara, en las partes de tonos. Mujer de la serba, perdón de los ojos mardos. De sueño, mi herida y quitada, cubierta de flores. Y beso a tu boca alegrada, cucosa manzana, que me habla de amores. Granara, mano, la planta, me habla de las preciosas. No tengo otra cosa que llorarte, 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 llorarte. Mujer de la serba, de rosas de suave fracancia que le tiene marco el ángel como rehena. Granara, tu llera, estallera, de lindas mujeres, de tardes de sol. Granara, tu llorarte, medias mujeres, de zumo. Granara, tu llorarte, a tu面, la planta, me habla de las preciosas. Granara, tu llorarte, ¿confiega a tu made oraciones? ¡Gracias! 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 En la noche de la gran semana, de la gran semana, ya que si me ha pasado, ya que estoy feliz, con un hombre que se conoce todo el mundo, de Japón a Panamerica, de las calles, ¡Dámia y páñe, un gran aplauso! ¡Miračku Tvorskín! ¡Mira, me puse! ¡Gracias, muchas gracias! ¡Gracias, muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, muchas gracias!